Bueno, hola buenas, voy a enseñaros un poco, unos consequillos de cara al Mario Golf, creo que ser de las pocas personas que se compren ese juego, porque no hay mucha afición a los juegos de golf de Mario, pero bueno, si hay alguno que le guste, pues a ver si esto le sirve de ayuda, o si le anima un poco a pillarse el juego, y mira, podemos jugar online, pero bueno, yo a mi me gusta el Golf desde el NES Open de Golf, y un juego que he jugado en la NES, muy pequeño, y era un juego de golf protagonizado por Mario, y bueno, voy a hablar primero de los modos de golpe, porque en esta entrega, y en la de Game Boy Advance, se añadió el modo manual y el modo automático, vaya, y le ha fallado un poco el golpe, y bueno, en este, que va a ser el Run 3DS, pues, se recupera, ese tipo, esa opción, que hace automático, automático hace esto, Si somos un poco torpes, pues nos da automáticamente lo que sea el segundo, la segunda pulsación de botón, sin embargo, con el automático, lo hacemos manual, como en los juegos de toda la vida ¿Por qué compensa muchas veces usar el manual? Pues a ser un riesgo añadido, porque en manual podemos añadir efectos a la bola Al principio se me vio hacer los efectos, el Super Spin, el Super Spin y el Super Back Spin, y se consiguen de esta forma, ahora voy a hacer el Super Spin El Super Spin es acabando con A y B, si acabase con doble A, sería el Spin solo Bueno, hice el Top Spin, el normal, puse los PC Sam, en vez de A y B El efecto es menor, pero tira un poco la pelota para adelante Este efecto también se conserva en el Mario Golf 3DS, ya que lo probé en la demo y lo puedo confirmar Y ahora para esto, bueno, como veis, me muevo un poco a la izquierda, porque hay viento hacia la izquierda, en dirección izquierda, de izquierda a derecha Y para compensar un poco Este es el Back Spin, que es para que vaya un poco para atrás, para que no se nos tire muy para adelante Aquí lo del Verdi, pongo esta cámara para ver bien hacia donde se inclina el campo Esto lo veo mejor en los juegos de portátil o en el clásico de NES Open Day Golf Porque me lo indica por flechas en el green, pero bueno, aquí hay que tantear con esto Y verde Eso sí, mucho... es decir, cuando juegues en el green, daos cuenta de que la bola va para un lado O bueno, se inclina porque hay distintas elevaciones en el green Ahora está lloviendo y el viento lo tengo a mi favor, es decir, me lo va a echar para adelante la bola Así que la del Back Spin, además de que está lloviendo Cuando llueve, la bola le cuesta un poco más moverse Y en el green hay que añadir un poco de fuerza extra Casi el doble Otra cosa que me fijé en la demo del D3 es que se añaden campos con elementos Super Mario Es decir, los típicos bloques y cosas que te hacen rebotar la bola Bueno, también está en el Game Boy at Wands, que había dos modelos de campo Pero bueno, a fin de cuentas los D3 es el Golf son las mismas Y bueno, aquí me indica 7,6 Hay bastante inclinación hacia la derecha si miramos aquí Y izquierda si miramos acá Así que le voy a dar 10 metros de potencia a veces 7,4 Igual me quedaría hasta corto, ya veréis Por culpa de lluvia ¡Ah, no! Y mira que antes era bastante malo con los screens de lejos Vamos a ver Este es un par 5 Es bueno mirar todo el mapa porque No es solo donde colocas la bola Sino también si vas a tener un obstáculo delante Como algún árbol Eso mismo, puedo ahorrar aquí que tengo esos árboles que me pueden molestar Que tierra para aquí Pero claro, si la tiro para aquí igual me voy contra unos árboles que tengo por acá No, ya veo que no El viento empuja para acá Bueno, si quiero elevarlo Puedo golpear la bola por abajo Y entonces se eleva más Si la golpeo más por arriba Se eleva menos Y entonces ya veis que choca con los árboles Es esto que veis a la esquina inferior derecha ¿Pero qué pasa? Mientras más se eleva la bola Más se afecta al viento Por eso ya veis que me estoy desviando un poco bastante También le puedo dar un golpe de potencia Que estos son limitados Pero bueno, ya la mando más lejos Y libro un poco más Eso sí, son más difíciles de dar Porque va más rápido el medidor Voy a hacer la prueba Como ves, se me eleva más lo que indicaba en lo otro Y el viento me la está empujando un poco Mientras más viento, más me la empuja Cada personaje tiene una desviación distinta Luigi despía a la izquierda Y otros personajes que despían a la derecha Y otros que van directamente rectos Podemos jugar bastante con la desviación Puede ser una desventaja Pero a la vez una ventaja Y no es lo mismo jugar con un personaje zurdo Que uno diestro Si pongo a Luigi zurdo Pues la inclinación se iría para el otro En la otra dirección Bueno, aprovechando el viento Hay otra cosa Si hacéis un golpe perfecto Usando fuerza No se gasta Ya ves que mantengo los seis golpes de fuerza ahí Puedo usar el automático Sigo usando manual Es la costumbre Es que soy mi pro O no Bueno, aquí el viento me lo echaría un poco para el traste Así que voy a hacer una jugada arriesgada Que esto tiene poca elevación Pero eso sí, va a ir muy rápido Con lo cual Si apunto hacia aquí más o menos Mira bien Y me he pasado Igualmente Pero bueno Hay casos peores También se puede hacer con esto Casi Bueno, al menos sale un par Si no meto la pata aquí Que a veces meto la pata por muy poco ¿Veis? Se puede meter la pata por cualquier cosa Pero no pasa nada Pero no pasa nada Pero no pasa nada Aún así se puede ganar Es decir Que hagáis mal un Un hoyo no quiere decir que vayáis a Vayáis a hacer mal el resto Bueno, clasificación Voy empatado con Poké y Team Que lleva dos hoyos Más que yo A ver que más gente está jugando Es bueno Es bueno de vez en cuando mirar el mapa entero Antes de empezar Vas a ver que obstáculos te puedes pillar Porque si tiro muy pa' aquí Luego igual los árboles me molestan un poco Así que tiro más pa' acá Super top spin Para que me la tire un poco más pa'lante Ese efecto de fuego tan chulo que sale Y ya en el segundo golpe Llegarle al ruido Me gusta jugar con riesgo Y seguramente meteré la pata Pero bueno Los juegos están para divertirse No para Hacer roto perfecto Esta táctica hay que practicarla mucho No creáis que Se lo hace más fácil Bueno, he quedado lejos Y lo tengo jodido A ver, hay un poco de elevación Porque me indican los indicadores de arriba Voy a hacer un trobo Voy a fastidiarla otra vez Pero bueno, eso no quiere decir que pierda Todavía quedan muchos hoyos Que voy por el quinto Y son 18 Ya me va ganando Por el quintín Por uno Pero bueno Todavía puedo remontar Tengo el viento molestando Así que voy a tirar Voy a empujar pa'lante Para que me moleste Para que me moleste menos el viento Otra vez con efecto Y sobre el tema de los DLCs del juego Yo me he fijado en el contenido del juego Y creo que incluye tantos O igual un poco más O igual un campo más Que otros juegos Que otros juegos en Mario Golf Y claro, luego está el DLC Que casi lo duplica Pero sí, claro El juego te vale 40 euros Que es lo que te valía Lo que te valen otros juegos en Mario Golf En su época Pero claro, este otro Te mete esos DLCs Que casi te lo duplica Y son Si compras el pack Unos 12 euros Creo No estoy seguro de los precios Igual me estoy equivocando Así que igual hasta compensa Maldito, aquí no me ayuda mucho Y eso que he tirado en mi contra Y eso que pretendía Tenía que haber hecho el backspin Así que ahora tengo un berry Un poco chungo Lo dije Al menos haré par Y si no sale bien una vez Pues mira Luego volvéis a intentar otra y otra Y vais aprendiendo vuestros fallos Como con cualquier otro juego Bueno, poquitín Parece que lo puedo superar todavía Este lo puede hacernos yo en uno Dudo que lo haga Otra cosa Al golpear en la vuelta Si os fijáis Hay una raya azul por encima De la raya gris Eso sería más o menos Si entráis dentro de esa raya Estáis controlando bien la bola Si se os sale Os pasa a ir un tiro Por el Por cualquier sitio Menos por donde debería Además se daos cuenta Mientras más recto sea el tiro Más lejos rebotará la bola Sin embargo Si hacéis un tiro alto Pues rebotará más Pero llegará menos lejos Hay personajes que lanzan la bola Más rápida Y personajes que lanzan la bola Más espacio Lo ello concretamente Lanza más espacio Pero hay otros que Que cuando la lanzan la bola Va más rápido Y eso influye A la hora de rebotar Que me recuerda mucho A la de los dibujos animados De Super Mario Bueno, otro birdie Ya me igualo con un poco de pin Que ya no llevo ventaja Con lo cual Pero bueno Nada se ha cantado Hasta que se hace unos 18 Eso por descontado Bueno, tengo el build a favor Así que Voy a tirar la más alta Para que me ayude un poco A ver si supuestamente Llega a 240 A ver a cuánto llega Con todo esto A ver si hay que Distintos factores Con los que jugar Invito a una fastidia un poco Tendré que hacer el backspin No sé si hacer el back normal O el Super Es normal Es cuestión de probar Puede salir mejor o peor ¡Adiós! ¿Lo habéis visto? ¡Un Eagle! Con el backspin Menos mal que estoy grabando esto Y quedará para la posteridad ¡Hala! Dos menos dos más Aquí la puntuación En negativo Significa mejor Vamos a ver Eso es un pack 5 Podría usar el Super Pero me caería en la trampa de arena Con lo cual Da un golpe normal Aquí me puedo chocar con los árboles Pero tengo el viento Pero tengo el viento a favor Ah, sí, sí Ah, sí, me ayuda un poco el viento No me choco con los árboles Y no caigo en la trampa de arena Que las trampas de arena Son una judienda Porque suene Por algo les llaman También bunker de arena Porque literalmente Son un búnker Aquí llega el green De un golpe Desde esta posición Pero es un golpe arriesgado Pero bueno Si puedo hacerlo Espero no caer al agua Espero no caer al agua Espero no caer al agua Caéis al agua Y os penalizan un golpe Bueno, así os enseño todo ¿Veis? He caído al agua Y me han penalizado un golpe Me han colocado La bola En una situación Jodida Pero no por el taco Si le hacéis un golpe Con fuerza Cuidado que la bola Irá más rápido ¿Cuál es la go-back-sfield? Todavía puedo hacer par Todavía puedo hacer par ¿Puedo hacer par? ¿Se conseguirá? No No, sí, no Vamos a ver Vamos a ver Esto se me desvió bastante Un poco elevado Par, salvé Pensa la metadura de pata Pero bueno Eso compensa lo bien Que lo dice aquella vez Con ese eagle Hacer un eagle en par 4 Es como hacer Un hoyo en uno En un par 3 Claro O yo en un par 4 Eso No sé No sé si alguien Lo habrá hecho En la vida real Pero bueno Si lo ha hecho Tendrá unos músculos tremendos Y el viento Muy a su favor Le doy por encima Le doy por encima Para que vaya un poco más baja Y el viento No moleste tanto El viento El viento me tendría que ayudar un poco Como no me salió del todo bien El golpe La fuerza Pues no le di backspeed Y como que me estoy arrepintiendo ya Uff Esto me queda lejos Bueno La inclinación es poca Por lo que veo en el indicador Así que Mientras más fuerte le doy Me no se despide Así que Ay Me he pasado Bien No me quedé por poco Menos 3 Quedan 8 hoyos No os quiero aburrir tampoco Está lloviendo Bien Otra oportunidad de lujo Para Probar que pasa con la lluvia Aquí tengo que hacer El super backspin A la fuerza Va cayendo Va cayendo Y Vete para atrás Nada Nada fastidio Esto es más jodido Tengo que mover la cámara aquí Un poco Bueno Aquí parece que quedó recto Porque aquí no veo que Aquí simplemente hay inclinación Así que le tengo que dar con más fuerza Porque entre la inclinación Y entre la lluvia Lo visteis que fue un tiro difícil El juego lo reconoció Que era difícil Por eso salían los colorines ahí Una cosa que me llama la atención Es cómo será el golf Bajo el agua Del juego de Nintendo 3S Porque claro Si aquí no puedes tirar el agua Al agua Hay que ir bajo el agua ¿Cómo será? ¿Cómo serán las normas Las reglas En ese modo En ese campo concretamente No tengo ganas de verlo Tengo ganas de probarlo Y tengo ganas de todo Espero que no se me vaya muy lejos Que el viento ayude Tendría que haber hecho Para que super backspin Ahí inclinación Ahí Ahí Bien Voy mejorando con los greens Quedan seis hoyos A ese juego le aburre a mucha gente Porque ya ves que es muy Muy calmado Muy relajante Muy tal No es como un Mario Tenis Que está todo el rato corriendo A ver otro par 5 He tenido que caer en esa trampa de ahí Otro golpe de fuerza de gasto Que no creáis Que por llegar más lejos En el primer golpe Es mejor Mira que me tí la pata Creo que quería Atajar un golpe Y al final Me ha salido el tiro Por la culata Pero bueno Salvé bien No era un búnker Muy chungo Caí en robs Aquí la pelota Es un poco estorbada Es decir no lo puedo dar A toda potencia Porque está metido entre hierba No está ahí sobre la hierba No no Está entre hierba Está en hierba alta Bueno aquí creo que he metido la pata He metido la pata y mucho Creo que llegaré al par Pero bueno Ya ves que aquí no me sirve esto Porque no se eleva la bola Cuando estás en un búnker Lo que te importa Es que se eleve la bola Para salir el mismo Estás medio Un poquito enterrado He quedado bien Esto está recto Aquí está plano Vamos Está como llanera Todo llano Salvé Y mirad Ya llevo Menos 5 de ventaja Al segundo Didi Es decir Donde ha quedado poquitín Ah más 7 Mira metí mucho la pata Y yo todavía la puedo meter Pero vamos este juego Si lo compráis Y os veis que sois unos patatas No os preocupéis Yo llevo jugando Es el NES Open de Golf Que soy ya Desde que tenía 6 o 7 añitos Y ahora tengo 26 Y las normas son las mismas Solo que bueno Aquí añaden estos efectos Que no había antes Que añaden un Un factor estratégico al juego Y bueno El de 3DS También he visto que hay objetos Típicos de la saga Mario Para usar Pero bueno Es que se han necesario usarlos Pero Te pueden echar una mano Y luego está lo del Mario Oro Que eso ya La leche Mucha gente comprará el DLC Solo por conseguir moneditas Y moneditas Y moneditas Jugando lo menos posible Yo seguramente compro los DLCs Porque a mí me gusta el golf Y punto Además se puede jugar perfectamente Mientras escuchas un podcast De videojuegos Como Mucho escucho yo Como Copil de Holanda Calle Gamers Game Over El Reino Champiñón Con Camp Time Pingas Si Si os gustan los vídeos Camp Time Pingas Escuchad el Reino Champiñón Participa ahí Ya veis que antes Me voy a poner para aquí Pero lo voy a poner para acá Y todavía se me puede desviar Es un par 3 No hay viento Y hago backspin Por el rebote Que tendrá Porque esto te indica Donde va a caer la bola Pero no Donde llegará con el rebote Vale Ya me arrepiento De haber hecho backspin Si estoy en el green No estoy en el anti-green Por eso no me voy a dejar usarlo Pues cae para acá Ya ves que Se me dio compensa Va para un light Va para otro Y como hay innovación Tengo que dar un poco De más de fuerza Igual me quedo corto Me pasé de fuerza Más bien Y ahí está Quedan 3 hoyos Y vamos por el 16 Uf Aquí se me puede caer el agua Y no voy a hacer locuras Tentadora La locura La locura es tentadora De hecho no voy a hacer el 3 Porque rebotando Y entre el viento Y que rebota Se mira más para allá Así que no Y hago esto Y hago un backspin Y ahí se me desvió Un poco a la derecha Que no caiga el agua Que no caiga el agua Aunque tenga margen No me vale mucho La pena arriesgar Bueno Más viento a favor Esta voy a hacer Automático Que no caiga el búnker Prosperos Bueno yo pensé que con esto No llegan en ningún sitio Porque hay elevación Vamos a abrir Lo malo Lo malo automático Es que No siempre te lo va a tirar recto A ver si se puede Desviar Así que prefiero No echarle la culpa a la máquina Y hacerlo manual La mayoría de las veces Pero una cosa que me fastidia La versión de 3S Es que tienes que activar Con la pantalla táctil No puedes Ir alternando tú Directamente con los botones Como hago yo ahora Ve para manual A para automático Bueno De hecho lo vuelo un poco Para arriba Para que me ayude el viento Este es otro par 5 Es que es muy afiscado Este golpe Es que das cuenta Luego tengo esos apolitos Que estamos listando Pero claro Mientras Más que cerca Quede de aquí Mientras más alejado Quede de ellos Más me puedo elevar Con respecto a ellos Así que Vale Metí la pata En algún sitio Ah claro Ya sé dónde metí la pata Que no le ve la bola No le diría en la palanca Hacia abajo Para que se le base la bola Amporras Hierro alta Espero por lo menos Salvar el par Que no caiga el búnker Bueno Ahí salve Cuarto golpe Tengo que llegar Lo más próximo posible Bueno No me ha salido muy bien Creo que ha de buggy otra vez Salvo jugada mágica Bueno Bueno le di al palo Haré buggy Seguramente Si no me tomas Toby a la pata Que soy capaz Pero bueno Si tengo cierta ventaja Ya el último Ya Acabe este vídeo Que seguramente Os habrá aburrido O no Si os sirvió mis consejos Y bueno Sobre cuatro tiros de poder Y Ya me compensa Tirar para aquí lejos O no Porque no me compensa No No voy a hacer como Dora la exploradora Que habla con nadie No me compensa Porque Si se me rebota más para adelante Cae en el búnker Bueno Aquí puedo hacer El super top spin Sin miedo Y ya llego Aquí Y hago el backspin normal Por revirte Ya me está ayudando Y ya gano el torneo Aunque haga buggy aquí Pero bueno A ver si consigo hacer el verde Uff Esto como se desvía Vamos a ver Ay Casi Pero bueno Hago par Esto me la puedo cagar aquí Pero Lo digo Y ganó el torneo Como veis No lo pone muy difícil A la hora de jugar Contra la máquina En torneos Así que si metes la pata No os preocupéis Aprendes para otra vez Y bueno Esto es todo Espero que mis consejos Os sirvan Y aquí la copa Y el resultado Y el resultado Es el resultado Y la apuntura ¡Fuera! 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 ¡Fuera!